Encuentro con Elvis Rodríguez, pelotero profesional. Conoceremos algunas partes de su historia, su inicio. Él ahora juega con el ISEI. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, bueno, pues me siento muy contento y gracias a Dios y gracias por la oportunidad. Háblame de tu experiencia, muchacho joven, estás jugando con el ISEI. ¿Soñabas tú con jugar con el ISEI? Claro, tú sabes que uno desde niño, el sueño de uno es jugar profesional y más así es. Se trata de un equipo que uno es fanático y es una suma bendición de estar aquí hoy en día jugando un equipo. ¡El glorioso! ¡Qué bien, qué bien! Y jugar un equipo como el ISEI, un equipo ganador, con muchos jóvenes que le han abrido la puerta para que desarrolle sus talentos. Háblame de tu compañero de equipo. ¿Qué has aprendido de ellos, de los veteranos? Tenemos un buen equipo, tenemos muchos jugadores jóvenes con gran talento y los veteranos que brindan la confianza y que dan la seguridad para que tú puedas salir y competir y ayudar al equipo a ganar, que eso es lo que se quiere. Exacto, eso es lo que se quiere, ¿no verdad? Mira, aquí tenemos a Santos, un pinche muchacho ejemplar que salió de un campo con mucha humildad y se ha ganado el respeto y el cariño de la fanaticada. No solamente eso, él ha demostrado que es ser un verdadero dominicano, un fajador que ha logrado su sueño. Bueno, háblame de él. Bueno, tenemos muchos compañeros, ¿qué te digo? Hay muchas historias, muchos bajadores, muchos jugadores buenos. Tenemos ahí a Ortega, tenemos a Santos, que son jugadores que vienen de de abajo. Todos venimos de de abajo y estar aquí hoy en día y tener esos buenos compañeros es algo que motiva a uno y motiva también a los jóvenes que están cada día luchando por los sueños a estar aquí. Sí, qué bien, qué bien. Mira, me alegra profundamente poder entrevistarte y deseamos que tú sigas progresando, que tú sigas echando para adelante. Es un muchacho con mucho futuro y cómo tú te manejas fuera del terreno en el sentido de cuidar tu salud, cuidarte físicamente. No, ¿qué te digo? Yo trato de mantenerme bajo perfil, tranquilo en la casa, salgo si es necesario, como si me amerita algo salir a trabajar y todo eso. Yo no soy una persona que se mantiene en los medios ni nada de eso y siempre trato de mantenerme en familia, gozar el poco tiempo que tengo y salgo a trabajar nada más. ¡Qué bien! Un placer poder conocerte y estando aquí en nuestro país, República Dominicana, sabemos que no es fácil jugar terreno aquí en el baseball de la República Dominicana, caliente. Él dice que es un placer conocerte también y que él lo disfruta porque, tú sabes, el caliente lo hace sentirse mejor y él no tiene que calentar tanto. Y su cuerpo se siente mucho mejor. ¡Qué bien! Sabes que República Dominicana cuenta con la puerta abierta para todos ustedes y más que son veteranos de grande liga y aporta mucho a la calidad con la experiencia de los jóvenes de aquí, de la República Dominicana. Dice que la República Dominicana le gusta la puerta abierta para todos ustedes, como los americanos y los veteranos de la MLB. Porque, como tú, te viste a darles a los jóvenes los experiencias y los buenos consejos de cómo jugar con los jugadores de la Liga. Yeah, from my experience, when I was coming up through the minor leagues, I was fortunate to have older players and veterans kind of show me, you know, give me a lot of advice coming up through the system, how to be professional, you know, things to do, things not to do. So it's kind of in me to be that type of person to give as much, you know, advice as I can to the young players and kind of pay it forward. Agradecido por concederme la entrevista. Es glorioso. Muchas gracias. Muchas gracias.